Este domingo, el rancho Madre Tierra ubicado en una hermosa zona rural perteneciente a la Agencia Municipal de las Mojoneras, se vistió de vida, color y grandes emociones al realizar la quinta fecha del circuito Linaicín, Liga Nayarita de Ciclismo de Montaña, evento que se vivió completamente en un ambiente familiar en el que la amistad y la unión prevalecieron a pesar de la férrea competencia en este gran circuito panorámico. Desde muy temprano, este majestuoso y apartado lugar, increíblemente cercano a las zonas urbanas, está lleno de naturaleza, donde la competencia fue reñida, y sin duda el color de esta la dieron los competidores de las categorías infantil, ya que niños y niñas alentados por sus familiares a dar el máximo esfuerzo, donde competir más que ganar era la meta final. Los competidores llegaron provenientes de los municipios nayaritas y jaliscienses como son Puerto Vallarta, Valle de Banderas, Tepic y Compostela para participar en esta importante competencia regional en las categorías infantil AA, Infantil A, Infantil B y C, así como Elite Baronil, Elite Femenil, Juvenil C, Master 20, 30 y 60 años, en una pista que cuenta con muchos detalles y retos como son grandes pendientes para trepar y otras impresionantes para bajar a velocidades de escalofrío. Otras zonas estaban completamente húmedas y los derrapes estaban a la orden del día en esta pista que cuenta con un total de 5 kilómetros de adrenalina, la cual fue diseñada para cortarla en diferentes distancias y los mismos pudieron enfrentar el reto chicos y grandes, quienes fueron participantes de este emocionante circuito en el que se tuvieron prospectos masculinos y femeninos para estar a la altura de las grandes competencias internacionales que están por venir. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.